Esto es Zona A, una producción original de la Universidad de Anáhuac Cancún, donde conocerás todo lo relacionado con nuestro campus internacional, licenciaturas, proceso de admisión, coordinaciones y mucho más. Presentado por el equipo de atención preuniversitaria. Esto es Zona A. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos una vez más a Zona A. Como siempre, un episodio más, Alejandro Perozo. Alex, ¿cómo estás, mi estimado? ¿Aquí? Pues gustoso estar aquí de regreso robándote cámara. No, no, por favor. No me gustó. El que estorbo soy yo. Y pues nada, Carlos Baqueano, como siempre, acompañándolos en un episodio más de este bonito proyecto Zona A. Claro que sí. Y con dos invitadas súper especiales que, amigo, qué mejor que se presenten ellas. Vamos a hacer, mira. Adelante. Empecemos contigo. Hola, y muchísimas gracias por invitarnos. Estamos súper felices y emocionadas de estar en este nuevo proyecto de la universidad. Yo soy Oriana Nusete, soy estudiante de negocios internacionales. Ya estoy en el último semestre. Y bueno, hoy vamos a estar compartiéndoles algunos tips para tener un semestre exitoso. Lo que hemos visto nosotras a lo largo de toda nuestra experiencia universitaria. Muy bien, bienvenida, Ori. ¿Y por acá? Y bueno, por acá mi nombre es Bianni Velázquez, me pueden decir Vivi. Y bueno, estaremos súper emocionadas por mostrarles y darles todos estos tips que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera. También soy estudiante de negocios internacionales el último semestre. Y bueno, hay mucho camino que contarles. Pero bueno, son de Venezuela, porque ahí se escuchó luego, luego son de Venezuela. Soy de Venezuela. Aquí el que viene suelo soy yo, creo. Y bueno, ¿qué más? Taking over. Sí, taking over. Venezuelan power. Episodio de Venezuela. Vi, acerca un poquito más del micrófono para que te escuchen bien todos los chicos que están aquí en YouTube y también en Spotify, escuchándonos y nosotros los medios que vamos a estar compartiendo el podcast. Entonces, empecemos este episodio. Bueno, para empezar, el disclaimer es episodio venezolano aquí marcando territorio. Sí, ya. Vamos. Vámonos. Porque, pues bueno, tanto Vivi como Ori y un servidor, somos de Venezuela, somos del mismo pueblo prácticamente. Sí, prácticamente. Bueno, Ale fue el que nos trajo a nosotras. Exacto, gracias a Ale. Ale llegamos acá. Sí, aquí. ¿Qué te digo? Qué curioso, ¿eh? Todo en familia, todo en familia. Se llama tener mucho tiempo por acá. Sí, prácticamente. Pero sí, de verdad para mí, ustedes son un orgullo. O sea, son como un proyecto que, bueno, un proyecto de vida que he podido sumar, ¿no? Este, las veo, las vi desde el proceso de admisión, la entrevista, ¿no? Y ahorita pues... Ya, añísimos, caray. Señor. Ya un señor. Las caras. Ese es un filtro. Así no me veo. Este, y pues ya saben ustedes, ambas en último semestre. Y ahora pues nuestras invitadas en este programa. Entonces, vamos a que ustedes tomen protagonismo en este episodio y nos cuenten justamente los tips que vinieron a compartirnos. ¿Te parece que empezamos así, no? Claro que sí, que justamente pues como hemos visto, ustedes mismas lo han podido experimentar. La vuelta a clases de forma presencial. O sea, ya veríamos viendo este cambio prácticamente cuando fue de lo presencial a lo virtual, ¿no? Supimos que las rutinas cambiaron, supimos que los hábitos tuvieron que modificarse. Y ahora nuevamente, porque ya estábamos acostumbrados prácticamente, ¿no? A literal, levantarse, te peinas o ni te peinas, ¿no? La gorra nada más, no sé qué. Presente. Literal. O sea, yo tengo amigos de que estaban dormidos en su cama y estaban así con la cámara apagada viendo clase a las 7 de la mañana. De otra universidad, o sea, porque... Sí, exacto, obvio, obvio. Pero sí, las rutinas cambian y de hecho lo hemos hablado todos estos días, de que antes era, ah, salgo a las 10 y bueno, ya cenaba y me acostaba a dormir. Y ahora es como, no, ¿debo salir de la uni, ir a mi casa, el tiempo de transporte? Claro. O sea, como que ahora tienes que tomar muchas más cosas en cuenta. No, y también sumándole el hecho de que te tienes que estructurar muchísimo más. Tienes que ajustar muchísimo más tus tiempos para que puedas cumplir con todas tus prioridades. Entonces, ajá, es cómo le hago y cómo lo hago bien para cumplir con todo. Claro. Sí, definitivamente. A ver, yo creo que, o sea, hay que verlo de dos maneras. Porque hay unos chicos que ya están pasando la fase de la virtualidad, ¿no? Y podemos, pues, porque hay muchas cosas que se van a mantener híbridas, ¿no? O sea, hay que mantener ese tipo de mentalidad. Hay muchas cosas que se quedaron para ser virtuales. Sí, definitivamente. Un rato más. Que llegaron para quedarse. Pero los hábitos, pues, siguen siendo más en casa. No sé, cuéntanos un poquito más sobre esto ustedes. ¿Qué hábitos hay que tener? ¿Qué tips nos recomiendan? Bueno, nosotras, o sea, lo primero que les queríamos decir para tener un semestre exitoso en general, para tener un buen desempeño es, primero, ver todo lo que tienes que hacer. Si trabajas, estudias, tienes otras actividades, tienes, por ejemplo, nosotras somos foráneas, entonces, eso implica que debemos cocinar, limpiar, hacer nuestras cosas, nuestras labores. Pagar la luz, el agua. Sí, sí, o sea, sí son pequeñas cosas que debes tener como enlistadas y presentes al momento de hacer tu planeación. Entonces, ya una vez tengas como todo lo que haces en tu vida, ya puedes empezar a planificarte con algún método de tu preferencia. Y así lo hicimos al inicio. Igual lo pueden implementar ahorita de que estamos volviendo de la virtualidad, a lo híbrido, a lo presencial. Es como ver todo lo que debo hacer y en base a eso agarrar un método de planeación que se adapte a ti, que se adapte, pues, a tu estilo de vida. Sí, totalmente. Y, pues, esto sabemos que en toda nuestra vida va a estar cambiando todas las rutinas, absolutamente todo. Pero ahorita, pues, ya llevamos bastante tiempo acostumbrados a algo y ahora volver a lo que antes hacíamos, pues, no es sencillo. Pero, bueno, de todo se aprende y es buscar la manera que también se ajuste a ti y sea, pues, tuyo y propio. Porque tampoco puedes decir, ok, si a ellas les funciona, lo voy a hacer igual. No, totalmente, sino que es probar. Un chico apuntando así. Sí, 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 que el paso uno... Lo regresa, ¿no? Lo regresa, ¿qué dijo? Lo regresa, ¿qué dijo? No, pero aquí les venimos a contar de la experiencia, de lo que a nosotros nos funciona y algunos tips de cómo pueden descubrir eso que les funciona. Entonces, bueno, vamos a hablarles un poquito más sobre eso. Y, bueno, el primer paso es establecer cuáles son tus actividades y en base a eso hacer rutinas. Por ejemplo, si te gusta levantarte a hacer ejercicio, cocinar, hacerte el desayuno, debes venir a la uni, puedes ir planeando a qué hora me debo levantar para que me dé chance de hacer todo eso, que me debo levantar a las 6 de la mañana o me da chance de levantarme a las 7. Todo va a ir dependiendo de tus actividades. Por ejemplo, yo me levanto súper temprano, como a las 5 y media de la mañana, por las actividades que tengo que hacer. Vivi se levanta más tarde y por eso, o sea, como que venimos a compartir el hecho de que cada rutina puede adaptarse a tu estilo de vida. Como que nada está escrito en piedra y toda rutina y toda planeación debe ser como un traje hecho a la medida. Igual con los métodos, si quieres usar una agenda física para anotar, usar un Google Calendar, que también es súper bueno, pues la clave está en encontrar lo que se adapte a tus gustos también. Sí, y yo creo que también hay algo muy importante que es cuando tienes amigos y tú comienzas a ver el estilo de vida y también lo que a esa persona les funciona. Porque, por ejemplo, en nuestro caso también somos roomies y vemos lo que a... A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Algo que no nos gustas? Sí, la verdad es que somos como hermanas, literal. Sí, literalmente. Entonces, es eso que Ori mencionaba, que yo me despierto un poquito más tarde. Entonces, es eso. Es también lo que sabes que a ti te va a dar energía, que va a funcionar, que al final del día vas a decir, check, hice todas mis actividades, cumplí bien y tengo todavía energía para, bueno, hacer lo que me gusta, tener tiempo para también, no sé, escuchar música, leer, lo que yo quiera hacer, pero sin dejar de lado mis prioridades como estudiante y también si trabajas. Es súper importante que cumplas con eso porque son responsabilidades que tienes. Claro, y qué palabra tan fuerte es rutina, porque luego pasa que, o sea, la creencia popular es que no, rompe la rutina, que no sé qué, pero es que realmente hay rutinas que evidentemente son tóxicas y rutinas que son sanas, definitivamente. Estamos hablando de un semestre exitoso, no sé qué, son rutinas exitosas, ¿no? Exacto. No, y sí, se me hace súper importante que tengan rutinas de estudio establecidas, rutinas de venir a la escuela, de venir a la universidad, porque es la clave de todo. O sea, si tú ya tienes el hábito de que, ok, todos los días tengo clase de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ok, ya tengo ese horario establecido y después tengo que hacer tarea, después tengo que estudiar, voy a asignar que de 3 de la tarde a 6 de la tarde voy a estudiar y voy a hacer tareas. Entonces ya sabes que en ese horario te enfocas y no haces más nada que no sea eso. Igual, por ejemplo, nosotras trabajamos y estudiamos y lo que hacemos es tener nuestro horario de trabajo de que 10 de la mañana a 4 de la tarde trabajamos 100% trabajo y de 4 de la tarde a 10 de la noche, 11 de la noche o lo que necesitemos, pues ya vamos a estudiar y a hacer tareas. Entonces, eso te ayuda mucho a ser productivo y a ser eficiente en lo que sea que hagas. A ver, aquí hay un disclaimer porque mencionaste que estudias por la noche, ¿no? O sea, por la tarde. Ah, sí, sí, por ejemplo, yo estudié. Y eso es muy importante porque los primeros dos años, en teoría, pues vienes por la mañana, entonces cambia mucho tu rutina. La rutina va a ir cambiando siempre. Sí, sí, sí. O sea, al principio ustedes estaban en la mañana y luego es que trabajaban, ¿no? Porque siempre tienen su proyecto, proyectito, ¿no? Que le llamamos, ¿cómo se llama? Girlbees. Girlbees. No, no, pero puedo presumir que vi el nacimiento de esto. Sí, en casa, en casa, en casa de cerca. Sí, y pues bueno, cambia la rutina en su momento a partir de, ¿qué? ¿Quinto semestre más o menos? De quinto semestre. Dejando a un lado la pandemia, por supuesto, ¿no? Sí. Pero cambia la rutina, por así decirlo, y tienen que cambiar los hábitos. Pero ya tienes como que algo que te marcó el precedente y siempre se va a ir como adaptando a lo que se va a ir cambiando, ¿no? Sí, exactamente. Y acá también hubo un cambio para nosotras, porque si bien ya estábamos acostumbradas a ver clases en la noche, pues no estábamos acostumbradas a ver clases en la noche en la universidad. Claro, porque no le tocó presencial. No nos tocó presencial. Exacto. Nuestro último semestre era todavía en la mañana. Entonces, pues sí, el regreso acá a la universidad fue como... Han pasado 89 años. Sí, ha sido una eternidad. Pero bueno, entonces tenemos que el tema de establecer tus rutinas, que te funcionen. Exactamente. Y ya mencionábamos el tema de ser organizados. Ajá. Y esta parte también muy importante, que creo que es, yo creo, lo más complicado, el tema de tener esta voluntad de cumplir tu rutina, ¿no? Exactamente. Porque luego se pasa. Yo muy feliz, puedo organizar una nueva rutina, que yo digo, hola, me quedó súper bien. Tu calendario perfecto. Súper bien, Dios, yo aquí duermo hasta 10 horas. Ajá. Y no pasa, o sea... Se presentó una película de Netflix a las 2 de la mañana. Mi rutina. Y bueno, todo cambió. No, es cuestión de comprometerte contigo mismo. O sea, cuando tú estableces tu rutina y te comprometes de que yo voy a cumplir conmigo mismo porque no es con nadie más. O sea, te estás cumpliendo contigo de que quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ser eficiente, pues ya, lo voy a hacer. Y así, mantenerte en movimiento para estar motivado. Sí, sí. Y eso es una constante búsqueda de, bueno, de si esto no te funcionó, perfecto, lo voy a cambiar. Voy a incluir esto nuevo. Hay muchísimas metodologías en internet que puedes buscar. Hay muchas agendas, muchos tipos de agendas que te van a ayudar a eso mismo, a tu agendar las cosas y a decir, esas son mis prioridades. Que aquí se podrían estar anunciando las agendas, claro que sí. Sí, sí, claro, claro que sí. Los patrocinadores. Los patrocinadores. Gracias. Yo quería mencionar el tema de la importancia de tener un balance, digamos, social, emocional, por supuesto, en la parte de estudios. No solamente es estudio y estudio, porque aquí estamos hablando de un semestre, un semestre exitoso es, o sea, es todo, es tu vida social, es tus amigos, tus visiones. En un perfecto balance, como dirían por ahí. Una película. Una película por ahí. Somos los nerds. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya no ven eso, amigo. Nosotras de qué. Estudian mucho. Sí, sí, sí. Pero ese balance es muy importante, porque luego nos enfocamos mucho, digamos, del lado del estudio y dejamos la importancia de las relaciones, ¿no? De nuestros amigos, nuestra familia que está lejos, desde que son foráneas, estar en contacto con la gente que nos quiere. Es algo que se va aprendiendo, ¿no? Tampoco podemos decirle a todos los chicos de primer semestre que, bueno, ya, ya. Salgan y tengan su vida social. No, no. Es un balance, ¿no? Sí, y también es un proceso de autodescubrimiento, de ver qué te funciona, qué te gusta, cómo te puedes ir adaptando, también la comunicación con la familia, cómo la puedes mantener, si a todos los domingos llamo a mis papás y es como todos los domingos llamo a mis papás. Religiosamente. Exacto, por lo menos para mí es religioso. Desde el día uno que me mudé a Cancún, que fue hace casi cuatro años, todos los domingos hablo con mis papás. Está bien, está bien. Entonces, ¿y así con todo? Sí, yo también creo que algo clave para que todo sea en balance y sientas que no hay demasiado en tu vida es que cada día, dentro de cada día, incluyas algo que te alimente y te llene de vida, algo que te guste, encontrar eso que te guste y a eso también íbamos y queríamos tocar sobre los hobbies. Lo importante que es tú, si te encanta leer, toma tu tiempo para leer, ya sean 20 minutos, 15 minutos, media hora. Si te gusta hacer ejercicio y te gusta hacerlo en la mañana, perfecto, levántate un poquito más temprano y hazlo. Pero es importante porque si no, vas a sentir que todo es estudio y ya. Y eso pasa mucho y yo creo que eso que mencionabas de los primeros semestres es así. Es, ok, todo cambia, si eres foráneo vivo solo y también es un poco difícil al principio, pero que eso no te desmotive porque es ese proceso de autodescubrimiento que tienes que pasar. O sea, no hay de otra. Realmente, o sea, yo creo que algo muy importante también es ver el tema de la organización inclusive semanal, ¿no? O sea, yo lo sé por experiencia personal que hay personas que cocinan toda la semana, ¿no? En un solo día, ¿no? Entonces, pues realmente, pues sí o no, también sirve. O sea, tienes planificado tu comida. También es parte del proceso. Claro, pues es esta parte que decimos, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona tiene sus hábitos y sus costumbres. Entonces, no es el caso de lo que decíamos de que, ah, todo tal cual lo están comentando aquí Vivi y Ori. O sea, no, es adáptalo, tenlo, analízalo y adáptalo a tus funciones y a lo que a ti te sirva. Sí, totalmente. Yo les voy a ser honesto, yo fui muy buen estudiante, perdónenme la modestia, ¿no? Ustedes también, yo lo sé, porque ambas son mejores promedios, que lo sepan, se compiten entre ellas. No, 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 es sano, es sano. Lo te digo, es sano, todas con amor. No, pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, de manera personal fui una persona, bueno, y sigo siendo una persona que no soy de las que se preocupan por estudiar demasiado, sino que soy más de prestar atención en la clase, ¿no? Y luego simplemente refresco un poco y así me iba bien, ¿no? Exacto. Ese era mi estilo, o sea, y me iba muy bien, la verdad. Sí, no, y es parte de lo mismo, ¿no? Cada persona es diferente y cada persona puede aplicar lo que le convenga. Habrá quien cocine un día para dos semanas incluso y habrá otro que, pues, todos los días, así como yo, cocinamos todos los días. O en el OXO, ¿no? En el OXO se resuelve. Comprando en la cafetería. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, familia, el tiempo, lamentablemente, ya se nos ha acabado. Qué gusto me daría a mí seguir platicando y seguir aquí, pues, conociendo más de estos tips, ¿no? Que cabe aclarar, claro que sí, pueden seguirlas en este proyecto bonito. Sí, sí. Donde, pues, se dedican justamente a esta labor, ¿no? A ir compartiendo tips. Totalmente. A ir compartiendo consejos, todo relacionado a la organización, a la vida personal, en fin. Me gustaría que cerraran con eso. Sí, por favor. Invítenos un poquito más a seguirles la conversación en otro tipo de medios. Donde les encontramos. Sí, claro. Bueno, nuestro proyecto negocio empresa es girlbees.co. Ahí nos pueden seguir. Ahí les compartimos un montón de consejos, tips de productividad, negocios, emprendimiento, crecimiento personal. Y también nuestras cuentas personales. Yo soy arroba Oriana Nusete. Y yo soy Vivi Velázquez H. Y ahí nos pueden seguir. Espero que lo sepan escribir. Ups. Ahí nos pueden seguir y ahí con muchísimo gusto podemos seguir la conversación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí estaremos. Siempre a un DM de distancia. Sí. Y no olviden que, pues, también estamos para apoyarnos y para motivarnos entre sí. Y de eso se trata un semestre exitoso también. Muy bien, pues, gracias, chicas. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Bueno, gracias por acompañarte y a ti. Ya me hice bolas. Pero bueno, querida familia, gracias por habernos acompañado. Sobre todo a ustedes que nos ven, pues, en cada episodio, ¿no? Que sigue sin ustedes. Pues, esto no se hace. No se hace. Claro que sí. Pero bueno, niñas, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alex, claro que sí. Y, pues, nada, mis estimados, nos vemos en un próximo episodio. Espero que se la pasen muy bien. Bye. Y que, si no lo han hecho, realicen su proceso de admisión. Bueno, bye. Bye. Nos vemos, fíjense. Esto fue Zona A, una producción original de la Universidad Anáhuacancún, presentado por el equipo de atención preuniversitaria. Nos vemos en el próximo episodio.